La noche del 30 de enero de 1916 caía asesinado, tras cuatro intentos, el hombre que había sido más influyente en la corte rusa, el místico Grigori Rasputin. Y es que este hombre es sin duda uno de los personajes que de los primeros años del siglo XX más interés suele despertar. Probablemente por ese aura de magia y misticismo que siempre se le ha querido dar. O también por esa citada influencia que llegó a tener en los últimos zares. O también por cómo se resistió a morir. Bueno, a ver, seguramente también por el gigantesco tamaño de su miembro viril que se decía que llegaba a medir cerca de 30 centímetros de longitud. Pero bueno, no voy a seguir por ahí porque no tengo ganas de que YouTube me desmonetice este vídeo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Trasteno de Historia. Como veis, hoy hablaremos del famoso Rasputin, de sus inicios, de la estrecha relación que llegó a tener con el último zar, Nicolás II, y sobre todo con su esposa, la zarina Alejandra, de cómo se resistió a la muerte y sobre todo de quién estuvo realmente detrás de ella. Nuestro protagonista de hoy nació en un mes de enero del año 1869, en una de las zonas más gélidas del planeta, la localidad siberiana de Prokofsky. De sus primeros años no tenemos demasiada información. Sabemos que era el quinto de nueve hermanos, hijo de un campesino y el que le gustaba la fiesta y empinar el codo. También se rumorea que llegaría a tener varios problemas con la autoridad y que llegó a recibir una paliza que le cambió el carácter. Se casaría a los 18 años y tuvo tres hijos de ese matrimonio. Hasta aquí podría ser la vida normal de cualquier siberiano de su época. Pero con 28 años hizo una peregrinación al monasterio de San Nicolás de Berjoturi que cambiaría su vida para siempre. Los historiadores suelen variar a la hora de contarnos los motivos del por qué hizo este viaje. Unos nos dicen que por motivos religiosos y otros que para escapar de la justicia. Pero el caso es que allí conoció al hermano Macari, un asceta que según palabras del propio Rasputín le hizo conocer a Dios. Pasó allí varios meses y cuando volvió a su hogar, ese hombre que antes era analfabeto, que le gustaba la juerga y beber, volvió siendo un hombre completamente diferente. Aprendió a leer y a escribir, dejó las fiestas y el alcohol y se dedicó al rezo y a organizar peregrinaciones por todo el país. Poco a poco estas peregrinaciones irían creciendo en número y llegarían a construirse una capilla donde realizaban rituales a puerta cerrada. Algunos historiadores sostienen que ese hombre de mirada penetrante, tal y como vemos en las fotos, poseía una personalidad arrolladora. Y también que pertenecía a una secta que se dedicaba a la autoflagelación y también a mantener relaciones sexuales con sus feligreses. Su fama de sanador de crisis espirituales llegó a extenderse por toda Siberia y, tras impresionar a los religiosos de la ciudad de Kazán, en el año 1903 viajó a Sempatesburgo donde llegaría a conocer a la archimandrita Teofán, quien había sido confesor de los tares, y esto a su vez le abriría a Rasputín las puertas de la aristocracia rusa. Por entonces, entre la aristocracia del momento, triunfaban toda clase de misticismos y los primeros miembros que llegaría a conocer fueron las duquesas Militza y Anastasia de Montenegro, que rápidamente quedaron fascinadas con el místico, y en el año 1905 lo introducirían en la corte. Este año fue un año fatídico para los zares. A la escasa popularidad que había cosechado el zar en sus poco más de diez años de reinado, se habían unido la derrota rusa frente a Japón, la represión del domingo sangriento a las puertas del palacio de invierno, y por si fuera poco, había un auténtico drama familiar. Pues en el año 1904, tras dar a luz a cuatro hijas, la pareja por fin había alumbrado al ansiado varón para que fuera heredero al trono, al joven Alexei, pero tras cortarle el cordón umbilical descubrieron que el bebé padecía hemofilia, una enfermedad que hace que tus hemorragias, ya sean internas o externas, sean mucho más abundantes de lo normal, y por entonces esta enfermedad te daba una esperanza de vida de unos catorce años más o menos. Esto hizo que por miedo a que esto se supiese y se invalidase al zarevich como heredero al trono, la pareja lo mantuviese en secreto, y se trasladara del palacio de San Petersburgo a vivir al palacio Alexander. Volviendo a nuestro protagonista, cabe mencionar que este causó una gran impresión, pero esta vez en los hombres más poderosos del país. Y después de haberse conocido en el año 1905 en el palacio de Peterhof, la zarina Alejandra Fedorovna le pidió a Rasputín que, dada su fama de curandero, ayudase a su hijo que había sufrido una hemorragia. El místico acudió raudo a la llamada, y se cuenta que posó sus manos sobre el pequeño, rezó y la hemorragia de Alexei se detuvo. Algo que desde entonces, a los ojos de los zares, y en especial a los de la zarina, hizo que lo vieran como el tipo que había operado el milagro de salvar a su hijo, y un hombre del que no se podía separar. La realidad es que aquí Rasputín no obró ningún milagro, y desde entonces se han dado varias explicaciones para saber qué fue lo que le pudo haber hecho al joven Alexei. Algunos dicen que pudo haber realizado la hipnosis o la sugestión sobre el zarevich para que se ralentizase su flujo sanguíneo. Otros nos cuentan que Rasputín solía rechazar el uso de fármacos, como por ejemplo la aspirina o el ácido acetilsalicílico, que por entonces se utilizaba para calmar los dolores, pero en este caso, como sabéis, las aspirinas hacen que la sangre se licúe y las hemorragias sean más abundantes. Otros nos cuentan que el místico presionaba determinados vasos sanguíneos y con ello hacía que el flujo sanguíneo se ralentizase también. Pero bueno, vete tú a saber. Yo personalmente, si me tendría que quedar con una apostaría por la hipnosis o por la sugestión. Desde entonces, se convirtió en una figura indispensable en la corte. Y claro, que un tipo venido de los orígenes más humildes fuera tan cercano a la familia real no tardó en desatar todo tipo de envidias y odios alrededor de su figura. Unos decían que era el culpable de las malas decisiones del zar. E incluso la iglesia ortodoxa llegaría a acusarle en vano de ser un hereje. Tampoco tardarían en surgir numerosos rumores de tipo sexual contra él, desde que había forzado a la niñera de los zares hasta que yacía frecuentemente con la zarina. E incluso que era un habitual de los burdeles de la ciudad. Bueno, a ver, esto último según parece sí que era cierto. De hecho, la policía, que de vez en cuando le seguía los pasos, apuntaba en sus informes que el místico frecuentaba saunas, burdeles y de vez en cuando se llevaba a las señoritas a su casa. Por aquel entonces, la situación del pueblo ruso no era ni mucho menos idónea. A la poca popularidad que tenían los gobernantes se había unido una crisis económica y social y pese a que la servidumbre había sido abolida a mediados del siglo XIX, la población apenas lo notaba. Y la entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial solo caldeó aún más el ambiente. Una vez el país dentro del conflicto, la fama del místico, y sobre todo su influencia sobre los zares, ya había traspasado fronteras y había llegado a oídos de uno de los aliados de Rusia en el conflicto, Inglaterra. Quienes veían como hipotética posibilidad que siendo la zarina alemana, el místico moviera sus hilos y ésta terminase convenciendo al zar para que se retirasen del conflicto. Y de esta forma llegamos a la noche de su asesinato, un 30 de diciembre de 1916. Sobre lo que llegó a pasar esa noche no lo sabemos con seguridad y tenemos que fiarnos de lo que escribió el noble ruso Félix Yusupov en sus memorias. El noble ruso invitó a Rasputín engañado a su palacio y allí tuvo lugar la famosa historia que sé que la habréis escuchado muchísimas veces, pero no por ello deja de ser de lo más sorprendente. Pues según se cuenta, el noble ruso, después de meterle en una habitación en un sótano, invitó a Rasputín a comer unos pasteles que llevaban cianuro dentro, los cuales el místico se comió gustosamente, pero no pareció que le hiciese ningún efecto. Tras esto, el noble le serviría un vino, que también por supuesto estaba envenenado. Y para asombro de Yusupov, después de tres vasos, tampoco pareció hacer ningún efecto. Sin salir de su asombro, el noble ruso salió de la sala, y se reunió con el resto de conspiradores que le facilitaron un revólver. Volvió a entrar y le disparó en el pecho. Creyéndole muerto, le quitarían el abrigo y el sombrero y uno de ellos se lo puso para hacer creer a posibles testigos que el místico había salido con vida del palacio. Pero al volver para deshacerse del supuesto cadáver, Rasputín se levantó, y tras un forcejeo logró salir al patio donde le esperaba otro de los conspiradores que le dio dos disparos más. Esta vez sí, el místico se desplomó. Y los conspiradores llevaron su cuerpo envuelto en cadenas para lanzarlo al río. Ya sé que esta historia la habréis escuchado en más de una ocasión, pero aquí viene la pregunta. ¿Actuaron Félix Yusupov y el resto de los conspiradores simplemente por odio o por envidia hacia Rasputín? ¿O hubo otros motivos? Pues hoy en día no son pocos los historiadores que creen que el servicio secreto británico pudo haber estado implicado en la muerte del místico. Y es que al parecer Yusupov tenía contacto con agentes del servicio secreto británico, los cuales habían visitado su residencia hasta en seis ocasiones en los meses previos al asesinato del místico. Otro indicio que nos habla de su posible implicación fue un telegrama enviado por John Scale, agente británico en San Petersburgo a Londres, que decía lo siguiente. Aunque las cosas aquí no han sucedido enteramente según lo planeado, nuestro objetivo ha sido claramente alcanzado. La reacción a la desaparición de las fuerzas oscuras ha sido bien recibida, aunque ya se han hecho algunas preguntas incómodas sobre una participación más amplia. Rainer está trabajando en los cabos sueltos y sin duda te informará cuando vuelva. Estas sospechas no son solamente de hoy en día, sino que en su momento el propio zar llegó a preguntarle al embajador británico por dos ciudadanos ingleses que se encontraban en ese momento en la ciudad, algo que el embajador inglés negó aludiendo que simplemente eran viejos amigos del noble Félix Yusupov. Tras la abdicación del zar, el cadáver de Rasputín fue exhumado y sus restos fueron incinerados, probablemente para que su tumba no se convirtiera en un punto de peregrinación. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, dejarme un like, un comentario o compartir el vídeo en nuestras redes sociales. Y bueno, como suelo decir en alguna ocasión, si no os ha gustado, recomendárselo a alguien que os caiga mal, para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.